Debido a supuestas negaciones por parte del gobierno en la renovación de contratos con instituciones de servicio, varias entidades han tomado la iniciativa de realizar un paro de labores, entre ellas oficina de correos, gobernación política departamental y cuerpo de bomberos. Primero empezó Citra Correos con la problemática neta de ellos, pero a la vez agregaron la situación de lo del contrato colectivo que no se quiere negociar. Según estos empleados, las condiciones económicas con las que cuentan son lamentables, ya que existen trabajadores ganando un sueldo mínimo desde hace mucho tiempo. En suspensiones anteriores, estas jornadas han durado hasta tres días, pero se espera que en esta ocasión las partes involucradas tomen medidas lo más pronto posible y se llegue a buenos términos. Este es un informe especial para Telenoticias 21, informó Samuel Robles, Noti9.